Hola a todos, bienvenidos al canal, en esta oportunidad traigo un video en colaboración con Milani Cosmetics, ya que ellos me invitaron a hacer este video, no estoy siendo pagada ni nada por el estilo, es porque me han nacido hacerlo, ya que es una compañía que tiene productos excelentes y a muy bajo costo. Ellos han lanzado por primera vez una campaña en lo que son las revistas, como en la revista Cosmopolitan, y el título de la campaña es Do You Speak Milani, hablas Milani, en la campaña de la revista del look que traen las modelos es básicamente el cat eye y los labios bastante rojos, que sería ya el delineado bastante llamativo, un look bastante simple, el programa ve muy bonito, se ve bastante elegante, y es en eso que yo me estoy inspirando, chicas, y ya si ustedes quieren ver en la forma que yo creé este look, quédense viendo. Como primer paso estaré utilizando este brow kit, que es el 02 medium de Milani Cosmetics, empezaré a aplicar el color más oscuro, rellenando obviamente nuestras cejas, y difuminando super bien. Agarraré el colorcito cafecito más claro y ese lo aplicaré al inicio de mi ceja, difuminándolo bastante bien. Como siguiente paso estaré utilizando este iluminador, que es completamente mate, para darle iluminador y para marcar mucho mejor mi ceja, difuminándolo bastante bien. Estaré aplicando este gel transparente en mi ceja, para que permanezcan por mucho más tiempo en un mismo lugar. Como siguiente estoy aplicando mi prebase de ojo, esto ayudará a que la sombra permanezca mucho más tiempo, y a que intensifique un poco más nuestro color. Con el brow kit estaré utilizando el color cafecito bastante claro, el más claro en la cuenca de mi ojo. Esta será la única sombra que vamos a utilizar, es la 11 Beach Sand. Es una sombra color claro, todo está en el toque de destellos de ella. Es muy bonita, como ustedes están observando, es bastante usable. Con el brow kit agarraré el iluminador y lo aplicaré debajo de mis cejas, para darle iluminidad a nuestra mirada. También aplicaré el iluminador en el área del lagrimar de mi ojo, para abrir más la mirada. Con el colorcito claro, lo aplicaré en la línea inferior de mis ojos. Luego agarraré este Liquid Eyeliner, que es completamente negro, déjenme decirles que es excelente, sumamente cremoso. Luego con este delineador Eyetage Extreme, color negro, voy a hacer lo que es mi cat eye. Es súper fácil de manejar, es bastante práctico a la hora de hacer nuestro delineado. Y lo más importante de esto es que dura por mucho tiempo, no se nos corre tan fácilmente. La de básicamente lo mismo es en el otro ojito. Y como se están dando cuenta, el toque de look está en los ojos, en el cat eye. Este es un look bastante elegante. Y puede ser así como un look para uso diario, ¿no? Ya solo le cambiamos el color de los labios. Y ya solo le cambiamos el color de los labios. Empiezo a enchinar lo que son mis pestañas. Aplicaré mi máscara. Es excelente, deja las pestañas muy negritas y aparte de eso también las alarga bastante. Estaré utilizando mi bronceador, este es el Extra Large Radiant Tank, que es el 03. Para hacer el contorno, obviamente, en nuestro rostro. Para hacer el contorno, obviamente, en nuestro rostro. Luego, con la paletita del Brow Kit, utilizaré el iluminador en el área de mis pómulos, de mis mejillas. Se ve precioso, de verdad que sí, es un iluminador excelente. Estaré utilizando el delineador True Red, el 02. Y déjenme decirles que este delineador es bastante práctico, muy cremosito. Es súper fácil, se difumina súper bien. No da problema alguno a la hora de aplicarlo en nuestros labios. Como pueden observar ustedes, es bien cremosito. Y lo aplico en todo mi labio para que esto ayude a que mi labial dure por mucho más tiempo y se intensifique un poco más. Aplicaré el color Best Red, que es el 07. Es un color rojo, completamente mate. Es precioso. Estaré utilizando este brillito de labios, que es el color 12, Red My Lip, para darle un toque de brillo a nuestros labios. Básicamente, este sería el look final, chicas. Espero les haya gustado. Déjenme en sus comentarios qué piensan de este look o cómo, para qué ocasión ustedes lo utilizarían. Si te gustó el video, dale like. Si no estás suscrito, suscríbete en la parte de abajo. Muchísimas gracias por haber visto. Se me cuidan. Será hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.